Yo soy artista visual, ilustradora de profesión. Yo estudié Arte en la Escuela La Finisterra y Convención Pintura. Y he empezado a desarrollarme en el ámbito de la ilustración ya desde que salí de la escuela, más o menos. Alejándome un poquito de la pintura como bastidor y todo, pero igual como en el mismo lenguaje. Como siempre, estar dibujando, estar pintando y estar dibujando lo que a mí me conmueve. Entonces, mi tema tiene que ver con un tipo de arte y de ilustración, con un mensaje súper potente que es desde el feminismo. Ese es mi mayor mensaje que quiero entregar y es el tipo de obra que realizo. Entonces, a partir de eso, yo retrato mujeres. Casi todas mis obras siempre son de figura humana. Son escenarios ficticios igual, pero retrato mujeres con formas de naturaleza también. Uso mucho una paleta de colores bien definida, que es como bien colorida y todo. Uso mucha naturaleza, hartas hojitas, florcitas, etc. Y ahora, en el último tiempo, he estado haciendo paystab. No sé si saben lo que es el paystab. O sea, yo lo sé, pero obviamente cuéntanos, porque es una técnica que a veces confunde, ¿cierto? Porque pensamos que está pintado, pero no. Pero no. El paystab es un tipo de arte urbano, ¿cierto? Que consta en la impresión de una ilustración, de una imagen, de un cuadro, lo que sea, en papel. Y que es llevado al espacio público, a la pared, pegado con cola sobre el muro. O sea, es un papel que tú pegas al muro con cola fría, o con engrudo. Y ya desde octubre, desde octubre del año pasado, yo he empezado a sacar mis ilustraciones que hacía en mi Instagram con temáticas feministas a propósito del estallido social, y las saqué y las empecé a pegar en los muros. Y hay varias ahí en el GAM dando vueltas. Siempre mi obra fue muy de lenguaje femenino, como entre comillas, como lo que se entiende por femenino, de colores bien definidos, de repente colores rosas, una paleta más pastel, ¿cachai? Y también como las temáticas que yo abordaba en mis obras. Siempre he retratado y he dibujado mujeres. No sé por qué, no me gusta quizás dibujar hombres. Entonces, siempre lo hice así, y cuando yo empecé a entrar como en el mundo feminista, que, pucha, se me abrieron los ojos, así como, oh, la embarró que hay muchas cosas que están mal en este mundo, ¿cachai? Y por ahí empecé a utilizar este lenguaje pictórico y mi quehacer para poder comunicar una idea. Y fue por ahí la inspiración que me llegó, como de las cosas cotidianas que me han pasado siempre, de las cosas que veo que les pasan a mis compañeras, de las cosas que veo que le pasan a tantas mujeres, de las demandas que necesitamos como sociedad, como necesitamos que seamos paritarios, como necesitamos justicia también. Y por ahí fue que dije, tengo una labor, tengo un fervor, que necesito comunicar y necesito plasmarlo en las calles. Porque ya había aprendido la técnica de hacer el paystack, y con eso empecé a tirarlo a las calles. Esta técnica yo la aprendí muy poquito antes del estallido. Yo nunca antes había hecho arte urbano, y lo empecé a hacer porque se desarrolló un moral colaborativo al frente de la Mubanque. Y con otros artistas, entre ellos el Fab Siraolo, estábamos haciendo un mural gigante, y fue él el que me enseñó a mí y a la Paloma Rodríguez, también que creo que va a estar con ustedes mañana. Sí. Él nos enseñó la técnica del paystack, de cómo armar una imagen en Photoshop, y sacarla por pedazos, para armarla como un puzzle y todo, y poder pegarla al muro. Que es la técnica que hace Kayo Sama, que es la técnica que hace el Fab, ¿cachai? Y que estamos haciendo la Paloma, yo, la Isonauta. Sí, la Sol Barrio también hace esa técnica. La Sol Barrio, sí, la Sol Barrio también, seca ella. También es arte circular también con nosotros a la Sol. Oye, ahí estamos mostrando, tenemos un apoyo visual, ahí estamos mostrando su trabajo, que ha sido bien. Me imagino que lo que decís tú, o sea, aprendiste esta técnica un poco antes de lo que pasó el 18 de octubre, que ya vamos a cumplir un año, a mí me gusta llamarle el despertar social. Sí. Y me imagino que empieza a haber un revuelo también, en como tú, como artista, empecé ahí a expresar lo que sientes, y también empezamos a ver en la calle, bueno, obviamente, ahí lo mostraron, pasó cuando hiciste a la... Ay, se me olvidó el nombre. A la... ¿A quién? Vamos. A la Montse, a la Montse, a la Montserrat Bustamante, que no fue... A la Montse, cuando estaba en ropa, como... A la Montse. A la Montse. Montserrat Bustamante, opción 5. Sí. ¿Cachai? Al amor la verte, ahí está también, ¿cachai? Onde todo. Y me imagino que empieza a haber un revuelo también en tu carrera, ¿o no? En como tú expresas ahí el arte, quizás desde cuando ya pasas ahí a hacer arte urbano. Sí, sí, hay un cambio igual, porque yo no había salido del formato taller, ¿cachai? Yo solo trabajaba en mi taller, trabajaba en chiquitito, en acuarela, en acrílico, y en bastidores. Muy formato taller, como de lo que te enseñan en la Escuela de Artes Visuales. De repente, hay artistas, hay grafiteros, hay artistas gráficos que salen a la calle, que quizás no han pasado por la Escuela de Arte, y eso es muy bacán, porque son un poco más libres. De pronto, los que tenemos una formación académica, nos cuesta un poco como despojarnos de lo que hemos aprendido, y salir a la calle, entregar como un pedazo de ti, porque cuando tú haces una obra, es como un hijo, ¿cachai? Y dejarlo en la calle. Me dijeron hoy día, cuesta, cuesta a veces. Cuesta un montón. Y a mí, cuando yo hago paystuff en la calle, cuando intervengo en los muros, es terrible, porque tú dejas la cuestión ahí pegada, y puede que al rato te la saquen, te la tachen, te la censuren, o quede mucho rato, y yo cada vez que pego algo en la calle, me cuesta un montón desprenderme de esa obra. Entonces yo, una vez que pego, me quedo harto rato ahí dando vueltas, como media hora, una hora, mirando, a ver qué se le va a hacer. Protegiéndola, me quedo protegiéndola, Clara, así como, pucha, ya me quiero ir, no me voy, estoy ahí, oh, terrible. Pero sí, o sea, yo creo que mi carrera tuvo un antes y un después del estallido, también porque mis temáticas tienen que ver con esto también, y al ponerlo en la calle, la embarró que la interacción con el espectador es mucho más potente, es mucho más grande. De pronto en Chile, y yo creo que en varios países también, pero particularmente en Chile, el arte está muy relegado al espacio privado. Claro, siempre está como, la academia, los museos, todo muy desde lo cerrado. Claro, y desde lo cerrado, entonces como, si es que querís ver arte, o cualquier propuesta innovadora o buena, tenéis que ir a un museo, tenéis que ir a una galería, y a mucha gente de pronto eso les causa temor también, como, pucha, ¿por qué voy a ir a una galería? No entiendo esta cuestión, ¿cachai? Lo rico que pasó con el estallido, con el 18, fue que esto se abrió al espacio público, y se abrió a la gente también, y todos empezaron a ser artistas a su vez, entonces uno estaba pegando las cosas en la calle, pero también tenía ya a alguien que necesitaba expresarse, y que lo pegaba al lado. Entonces fue súper bonito esa interacción con la gente, por supuesto que mi trabajo llegó a muchas más personas, porque estaba en la calle, entonces la gente lo podía ver, ¿cachai? Entonces sí. Esa experiencia tuya de estar como lo que decís tú, como muy en tu taller, muy como encerrada, hace un año, va y decís, ya, voy a hacer mi primera intervención, y de ahí se abre, me imagino, un camino nuevo para ti. Sí, se abre un camino nuevo. Se abre un camino nuevo porque aprendí a hacer otro tipo de arte que no sabía, ¿cachai? Entonces es como si te regalaran un juguete nuevo que estáis así como, ¡ah, qué entretenido, vamos a hacer esto! ¿Cachai? Y aparte que es tan choro salir a pegar. Entonces sí, fue una experiencia nueva, se abrió un nuevo camino porque yo antes no hacía street art, ¿cachai? Como, no como el fab o como el callo que llevan años, ¿cachai? Claro. Para mí esto fue nuevo y me gustó. Y lo quiero seguir haciendo así para siempre. Sí, porque eso es lo entretenido, lo que tú contás y nos encanta porque a veces nos pasa y nosotros dentro de la plataforma, de lo que somosítimas, nos gusta hablar mucho de los procesos porque a veces quizás tú eres inspiración para otras chicas, otros chicos, otros chiques, ¿cachai? Y creen que tú llegaste, ¡oh! Y la Lolo ya es como bacán porque ya estáis aquí, pero hubo un proceso detrás tuyo, o sea, estudiaste en la universidad, como decís tú, como en la academia, ¿cachai? Onda, tenía ahí otra técnica, otras cosas, descubres algo nuevo, y ahora lo que es Lolo, Góngora, no es que sea, o sea, es algo que ha tenido un proceso y que tú puedes inspirar a otros y a otras también. Sería muy lindo inspirar a más gente. Yo creo que sí, yo creo, o sea, creo que dentro de lo que tú has hecho y lo que estábamos viendo, viendo recién de tu obra y de pegarla en este lienzo que al final se convierte en la calle, el lienzo, este lienzo gigante que nos hace expresar, ¿no? Creo que sí es inspiración para otras que quieren también partir lo que decís tú, hay que atreverse, ¿o no? Hay que atreverse, yo creo que eso es como lo más lindo que me ha tocado de sacar mi arte a la calle, que es como la interacción con las personas y que a mucha gente le puede hacer sentido lo que yo hago, y yo pensaba de repente como estando solita en mi taller, como, ah, bueno, quizás a la gente no le gusta tanto, como que no tengo tanto feedback, y acá no, pues, entonces es súper lindo ver que hay gente que le hace sentido, que le sacan fotos, que se sacan fotos, y que de repente puede haber gente que dice, oye, yo también quiero hacer algo así, y lo voy a hacer igual, ¿cachai? Y es bacán esos tiempos, es como, como que me honra, ¿cachai? Mira, aquí te voy a decir, Toni, perdón, Caro Marley, dice, inspiras mí, así que para que sepas que sí inspiras y todo. ¡Qué emoción! Sí, qué emoción, dice Lolo, oye, ¿y qué tenemos para arte circular en este encuentro que tenemos de creatividad, donde están los artistas, estamos también con subasta, estamos ayudando a personas y a otras organizaciones que no las están pasando bien con la pandemia, ¿qué es lo que tiene Lolo para ofrecernos en arte circular? Cuéntanos, porque ya, mira, así rápido se pasa, ya nos quedan cinco minutitos. ¡Oh, no te puedo creer! Ya, mira, les cuento, voy a estar, estoy, hoy día, estoy en una expo venta en Espacio Nomada, que queda al frente de la Pumán, que, mira, estoy como metida en la bodega para poder hablar, tranquila, pero voy para allá, para mostrarles las cosas que tengo, que tengo puestas en la muestra. Entonces, voy a estar acá hasta las cuatro de la tarde, acá están mis cosas, ahí está mi muro, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, se ve. Ya, esas están todas mis cosas, ¿cachai? Yo todo lo que hago en la calle son ilustraciones que hago originales primero, que después las digitalizo y las paso al muro. Entonces, todas estas obras que estoy aquí las estoy vendiendo originales, y voy a estar hasta las cuatro de la tarde, y para la gente que venga hoy a ver esta expo venta, si dicen que vienen de arte circular, que me vieron en el conversatorio y todo, tienen un 20% de esfuerzo. Muy bien. En cualquier obra de las que tengo aquí expuesta. Hasta las cuatro de la tarde. Perdón, ¿es solo hoy día, solo hoy día, o mañana no? Es solo hoy día, esto, las obras que tengo acá puestas en esta expo venta, solo por hoy. Pero, por arte circular del fin de semana, si es que, bueno, ustedes pueden ver en mi Instagram, si es que hay algo que les gusta, yo saco prints de mis ilustraciones, tengo algunas que son originales, entonces si a alguien le gusta algo y me quiere preguntar, oye, Lolo, ¿tenéis esto en original? ¿O tienes un print de esto? No sé qué. Si dicen que me vieron en arte circular, tienen también un 20% de descuento. Ya, buenísimo. Entonces, primero, para alguien que sabemos que hay algunas comunas que están en desconfinamiento, que podemos movernos, están ahí al frente de la Pumán, que ustedes, en Metro, eso es Metro Manquehue, ¿cierto? Sí, afuera del Metro Manquehue. Afuera del Metro Manquehue, en Espacio Nómade, está la Lolo hoy día hasta las cuatro de la tarde, va a estar ahí, no se pueden olvidar que tiene que ir con su mascarilla. Tal cual. Sí, estamos con todas las medidas. Hay que ser responsables porque el 25 tenemos que ir a votar, ¿cierto? Entonces, muy responsables pueden ir hoy día a Espacio Nómade, que quedan en Metro Manquehue, al lado de la Pumán, que, a ver a la Lolo que está ahí con sus obras, y todos los que lleguen diciendo, Lolo, yo te vi en arte circular, en el showcase, tienen 20% de descuento. Y para todos, y si no pudieron ir porque, pucha, tenían otra cosa que hacer, para todas y todes, que los que le escriban a la Lolo este fin de semana, también van a tener un 20% de descuento en otras obras, que obviamente ahí van a tener que ponerse de acuerdo, pero para todos los que le escriban, y todas las que le escriban a la Lolo, también van a tener 20% de descuento a través de arte circular, ¿cierto? Yo te vi en arte circular, en el showcase. Te vi en el showcase, te vi, y me gustó esta obra, ok, dale, tenía un 20% de descuento. Y además, con una de las obras, que está como en el fit de arte circular, que es ni tuya ni yuta, que es muy polémica esa, me la sacan a garras, esa obra, el 100% de lo recaudado con esa obra, se va a ir a instituciones médicas. Así que, que es el print de esa, yo solamente saco el costo de lo que me salió el print, pero de la ganancia, se va a ir a la institución benéfica, que ustedes están patrocinando, y también para arte circular. Lolo, muchas gracias, por ser parte, por esto, como dices tú, que la obra de ni yuta, o sea, ni tuya ni yuta, va 100% a obra benéfica. Gracias, chiquillo. Un abrazo. Chao, que estén bien.